y no hemos ni empezado alcaldesa la mega obra del metro esto es el cerramiento que va a dejar por los próximos ocho años mientras la obra llega siquiera la avenida chile esta es la eficiencia de la de la de la west esto es realmente lo que nos espera a lo largo de esta magna obra billones y billones de pesos y no da para un poquitico de normalización para la ciudadanía miles de personas transitan por aquí para tomar el transmilenio todos los días deprimidas en medio la basura llegarán obviamente los habitantes de la calle los jíbaros más basura donde dejas basura llega más basura alcaldesa esta es la ciudad que nos quieres dejar primero porque claudia lópez no ha contratado una sola obra y están atrasados porque les faltó desde primera vez de gobierno adelantar todas las obras que fue planteada del exalcalde enrique peñalosa pero no hay obras que porque uno ve obras por todas partes o no claro pero todas estas obras vienen de atrás porque en el dos mil veinte decidieron retrasar varias obras haciendo un detrimento patrimonial por supuesto que la alta social con el sur se pagó guayacanes está todavía atrasada para recibir el tema de la primera línea del metro por supuesto que la aplicación de la de la caracas con la autopista norte todas estas obras venían de antes los proyectos de obra venían de antes me quedó grande y claro tuvimos un caos al tiempo de todas las obras y por por supuesto que hay que hacerlas y por supuesto que hay que hacerlas pero claudio no ha contratado una sola obra imagínense que hubiera contratado obras y por supuesto que las necesitamos y que los que se ponían a que se adelantara la estructura social de movilidad porque ahora la nada de un mundo se le encanta pero esta medida del pico placar nada tiene que hacer todas las obras atrasadas que dejó la ministra de que tengan los acesoros y que las pararon durante el 20 y vamos a bajar con este uso a quién por qué afectar a los del carro particular que lleva a sus niños al colegio sin mejorar el transporte público porque le digo alejandro si sacan el ciento por ciento de la fruta que tras el menú si estamos controlando los colados y estamos mejorando la infraestructura la seguridad para que tengamos una bogotá 24 horas porque si maria clara nada de gloria decidía que impulsaron en 24 horas al lado de terreno porque no lo hemos hecho posible porque la ciudad de otras cosas está oscura y la oscuridad en la basura tiene que ver con la diseminina mexicana entonces aquí los tips que nosotros vimos que tienen que ver con todos los temas de ciudad como un aporte para cada uno pero no dando solo los abrazos a los del carro particular y no dando alicientes como ciudadanos